A 39 días de la Feria de Cali, José Aguirre y varios cantantes de Salsa le rinden un homenaje a esta fiesta en sus 60 años con la canción Que se sienta. A pocos días del inicio de la celebración más esperada por los caleños, se lanza el video oficial Que se sienta, una canción que rinde homenaje a los 60 años de la Feria de Cali. El tema es interpretado por la orquesta Cali Big Bang y lo compuso José Aguirre, director musical del grupo Nietzsche. Y una vez recibimos el tema terminado, pues empezamos a hablar con el maestro José Aguirre para producir un video y que la gente pudiera sentir ese tema tal como dice la canción. La canción que recuerda cómo nació esta celebración en 1957 cuenta con las voces de Alejandro Iñigo, Jan Collazos, Charly Aponte, Tony Vega y Roberto Vlades. Era importante destacar como toda la alegría, el eslogan de este año es la alegría en su salsa, entonces intentamos meter en el concepto algo que conectara. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube cuenta hasta el momento con más de 7.000 reproducciones.